La policía presentó al autor confeso de asesinar al pasajero de un minibus. Viendo las pesquisas del caso del joven, aquí por el barrio Villa Alegre, esta mañana, en el transcurso de anoche, esta mañana hemos logrado capturar con la ayuda de los familiares, en este caso de la familia del señor Omar Richard Cuchayo Guzmán, quien ha sido el agraviado en este caso del robo agravado, se captura, reitero, a Juan Pérez González, quien a la fecha viste la misma ropa y la misma indumentaria que la madrugada del 14 de este mes habría estado a bordo y subido a bordo del minibus con el que en vida fue Víctor Hugo Saavedra. Él es autor confeso, no había una relación de amistad ni parentesco previa, es un encontrón de momento al cual él accede porque estaba también bajo los efectos de la droga y el alcohol. En el momento en que el señor Víctor Hugo Saavedra, ahora difunto, paga el pasaje, él se queda con el cambio. Ahí empieza la discusión en el minibus.